Hola, hola mis favoritos lectores, bienvenidos a su clase de lectura. Yo soy Luis Hernández y hoy es miércoles, nos toca recontar el cuento de la semana que se llama La Mariquita Malhumorada. Hoy vamos a volver a contar nuestro texto de ficción. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a leer primero y después vamos a hacer ilustraciones y también vamos a escribir los eventos de lo que aprendimos del cuento usando la secuencia. ¿Por qué hacemos esto? Porque nos hace mejores lectores. Ahora vamos a comenzar con un repaso sobre cómo volvemos a contar un cuento. Así como vas a una película y te gusta mucho y se la quieres contar a todo el mundo, entonces es bueno comenzar al principio, ¿verdad? Ahora, cuando contamos las cosas del principio, medio y final, a eso se le llama secuencia. Usamos palabras como primero, luego o entonces y por último o al final. Ahora, como vamos a contar un cuento de fantasía, tenemos varios elementos que debemos incluir en nuestro volver a contar. Por ejemplo, tenemos que agregar los personajes. ¿Quién salió en nuestro cuento? ¿Cuál fue mi escenario? ¿En dónde pasó? Y también usar las palabras como primero, después y al final. No olvides también que en nuestros cuentos de fantasía existen los problemas y la solución. Eso es importante agregarlo también. Vamos a ver un ejemplo de cómo volver a contar un cuento. Aquí les tengo el cuento de El papalote de Carmelita. Mi amiga Carmelita había recibido un bonito papalote morado y verde el día de su cumpleaños. Esa misma tarde, después de que terminó su fiesta, ella fue al parque que estaba enfrente de su casa a probarlo. Estaba haciendo mucho viento y el papalote se movía de un lado a otro. De repente, el papalote se enredó en lo más alto de un árbol de naranjas. Carmelita saltó y saltó, pero no lo pudo bajar. Ella se regresó a casa muy triste sin su papalote. Entonces sabemos que es un cuento de fantasía, ¿verdad? Tenemos personajes, quién salió, ambiente, en dónde pasó, el problema, qué es lo que pasó, mago. Y la solución, cómo resolvió el problema. Entonces, ahora vamos a usar las palabras de secuencia para volver a contar lo que pasó. Por ejemplo, podemos usar la palabra, primero, Carmelita recibió un papalote para su cumpleaños. Es lo que pasó al principio. Luego, ella fue al parque donde el viento hizo que el papalote se enredara en un árbol. Y al final, trató de bajarlo, pero no pudo y se fue a casa. Entonces, incluimos todos los elementos del cuento y también usamos las palabras de secuencia. Pusimos el cuento en orden para volver a contar y que tenga sentido. Ahora, nos toca a nosotros usar el libro de la semana para volver a contarlo. Entonces, quiero que pongas mucha atención para que puedas volver a contar el cuento después que termine. Vamos a escuchar La Mariquita Malhumorada. Los áfidos son pequeños insectos que se chupan la savia de las hojas, lo que hacen que éstas mueran. Las mariquitas comen áfidos, y esto es bueno para los árboles, los arbustos y todas las plantas con hojas. A las mariquitas va dedicado este libro. Tres hurrás por las mariquitas. Era de noche, y las luciérnagas bailaban alrededor de la luna. A las cinco de la mañana salió el sol. Una simpática mariquita apareció volando por la izquierda. Vio una hoja con muchísimos áfidos, y decidió comérselos para el desayuno. En ese momento, una mariquita malhumorada apareció por la derecha. Ella también había visto los áfidos, e igualmente se los quería desayunar. Muy buenos días, dijo la mariquita simpática. Fuera de aquí, le gritó la mariquita malhumorada. Estos áfidos son míos. Podemos compartirlos, le sugirió la mariquita simpática. No, son míos. Solamente míos, gritó la mariquita malhumorada. ¿O es que quieres que peleemos por ellos? Si tanto insistes, respondió dulcemente la mariquita simpática, mirándola fijamente a los ojos. La mariquita malhumorada, menos segura de sí misma, dio un paso atrás y dijo, I know, no eres lo bastante grande para pelear conmigo. Entonces, ¿por qué no buscas a alguien más grande? Es justo lo que haré, chilló la mariquita malhumorada. Ya verás. Y dicho esto, se hinchó toda y se fue volando. A las seis en punto, divisó un avispón. Oye tú, le dijo a la mariquita malhumorada, ¿quieres pelear conmigo? Si tanto insistes, repuso el avispón, mostrándole su orijón. I know, no eres lo bastante grande, le dijo a la mariquita malhumorada y se fue volando. A las siete en punto, vio un ciervo volante. Oye tú, le dijo la mariquita malhumorada, ¿quieres pelear conmigo? Si tanto insistes, repuso el ciervo volante, a la vez que abría sus mandíbulas. I know, no eres lo bastante grande, le dijo a la mariquita malhumorada y se fue volando. A las ocho en punto, se encontró con una mantis religiosa. Oye tú, le dijo a la mariquita malhumorada, ¿quieres pelear conmigo? Si tanto insistes, repuso la mantis religiosa. Acercando sus largas patas delanteras. I know, no eres lo bastante grande, le dijo a la mariquita malhumorada y se fue volando. A las nueve en punto, casi choca con un gorrión. Oye tú, le dijo la mariquita malhumorada, ¿quieres pelear conmigo? Si tanto insistes, repuso el gorrión, abriendo su afilado pico. I know, no eres lo bastante grande, le dijo a la mariquita malhumorada y se fue volando. A las diez en punto, vio una langosta de grandes pinzas. Oye tú, le dijo a la mariquita malhumorada, ¿quieres pelear conmigo? Si tanto insistes, repuso la langosta abriendo sus pinzas. I know, no eres lo bastante grande, le dijo a la mariquita malhumorada y se fue volando. A las once en punto, vino a dar con una mofeta. Oye tú, le dijo a la mariquita malhumorada, ¿quieres pelear conmigo? Si tanto insistes, repuso la mofeta, alzando la cola. I know, no eres lo bastante grande, le dijo a la mariquita malhumorada y se fue volando. A las doce del mediodía, divisó una boa constrictora. Oye tú, le dijo a la mariquita malhumorada, ¿quieres pelear conmigo? Si tanto insistes, repuso la serpiente, espera a que termine mi almuerzo. Ay, no, no eres lo bastante grande, dijo a la mariquita malhumorada y se fue volando. A la una en punto, descubrió una hiena. Oye tú, le dijo a la mariquita malhumorada, ¿quieres pelear conmigo? Si tanto insistes, repuso la hiena, riéndose burlonamente y mostrándose los dientes. I know, no eres lo bastante grande, le dijo a la mariquita malhumorada y se fue volando. A las doce en punto, se encontró con un gorila. Oye tú, le dijo a la mariquita malhumorada, ¿quieres pelear conmigo? Si tanto insistes, repuso el gorila, golpeándose el pecho. Ay, no, no eres lo bastante grande, dijo a la mariquita malhumorada y se fue volando. A las tres en punto, se halló frente a frente con un rinoceronte. Oye tú, le dijo a la mariquita malhumorada, ¿quieres pelear conmigo? Si tanto insistes, repuso el rinoceronte, bajando el cuerno. I know, no eres lo bastante grande, le dijo a la mariquita malhumorada y se fue volando. A las cuatro en punto, se encontró con un elefante. Oye tú, le dijo a la mariquita malhumorada, ¿quieres pelear conmigo? Si tanto insistes, repuso el elefante, levantando la trompa y mostrándole los colmillos. I know, no eres lo bastante grande, le dijo a la mariquita malhumorada y se fue volando. A las cinco en punto, vio a la mariquita malhumorada, ¿quieres pelear conmigo? Pero la ballena ni siquiera le respondió. De todos modos, no eres lo bastante grande, le dijo a la mariquita malhumorada y se fue volando. A las cinco y cuarto, la mariquita malhumorada le dijo a una de las aletas de la ballena, Oye tú, ¿quieres pelear conmigo? Como no obtuvo respuesta, se fue volando. A las cinco y media, la mariquita malhumorada le dijo a la aleta del lomo de la ballena, Oye tú, ¿quieres pelear conmigo? Como no obtuvo respuesta, se fue volando. A las seis menos cuarto, la mariquita malhumorada le dijo a la cola de la ballena, Oye tú, ¿quieres pelear conmigo? Y la cola de la ballena le dio tal sopetón a la mariquita malhumorada, Que ésta voló a través del mar y de la tierra. Y a las seis en punto, la mariquita malhumorada llegó exactamente al mismo lugar de donde había partido. ¡Ay! Así que estás de vuelta, le dijo la mariquita simpática. Debes estar hambrienta, todavía quedan algunos áfidos, puedes comértelos para la cena. Muchísimas gracias, respondió la mojada, cansada y hambrienta mariquita. De nada. Muy pronto, no quedó ni un solo áfido. Muchas gracias, dijo la hoja. De nada, respondieron las dos mariquitas, y se fueron a dormir. Y las luciérnadas, que habían estado durmiendo durante todo el día, salieron nuevamente a bailar alrededor de la luna. Y colorín colorado, nuestro cuento ha terminado, chicos. Entonces ya es tiempo de volver a contar nuestro cuento. Así es, vamos a hacer nuestro trabajo independiente. Dice, lee tu libro. Ya lo leímos y lo escuchamos. Ahora, dibuja el principio, medio y final. Escribe una oración sobre lo que pasó usando las palabras de secuencia. Ahora, aquí les tengo los ejemplos de lo que vamos a hacer. Entonces, saquen su cuaderno para comenzar a escribir y volver a contar nuestro cuento usando la secuencia. ¿Están listos? Vamos a ver. Vamos a usar esas palabras que están aquí. Usamos. Vamos a preparar nuestro cuaderno. Lo vamos a hacer en tres secciones. Así. Y aquí van a hacer sus dibujos de lo que pasó al principio, en el medio y al final. Ahora, aquí les tengo las palabras que debemos escribir. Y quiero que se acuerden, ¿qué es lo que pasó al principio? ¿Ok? Primero. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que pasó primero? Ahora, el al principio, lo primero que pasó es que, ¿te acuerdas? Excelente, sí. Eran en la mañana y las mariquitas querían qué. Querían comer, ¿verdad? Tenían mucha hambre. Entonces, voy a escribir eso. Primero, en la mañana, en la mañana, las mariquitas. Las mariquitas tenían hambre. ¿Por qué querían comer los ápidos? Hambre. Y aquí es donde voy a hacer mi dibujo sobre lo que acabo de escribir. Al principio, o primero, en la mañana, las mariquitas tenían hambre. Y así comenzó nuestro cuento. Ahora, haz tu dibujo aquí. Después que termines, vamos a escribir la palabra, luego. ¿Y qué pasó después? ¿Te acuerdas? ¿Qué pasó en el medio del libro? Y al final, ¿qué es lo que ocurrió? Al final. Ahora, no olvides de terminar tu trabajo con tus dibujos y escribir lo que pasó en el cuento. Y es todo por hoy, chicos. Nos vemos mañana.